Romantic Style in the World, en la monarquía, Master, Bombo, Gangster, El Flex, Indiga y Fusión Para la niña más linda del planeta entero Yo, listen up ¡Y esas niña! Te quiero, baby, te quiero Desde que te he conocido, yo vivo tan feliz Y es que te quiero, baby, te quiero Desde que te he conocido, yo vivo tan feliz Hay como que en este instante abrazarte Y mil canciones al oído cantarte A tu vida muchas razas regalarle Es que tú me enamoraste Es que tú eres el lucero que guía mi vida Si no te tengo en mi canción, no existen melodías Tú me haces falta, baby, de noche y de día Si tu inspiración existiría esta fuertía Si es que te quiero, baby, te quiero Desde que te he conocido, yo vivo tan feliz Si es que te quiero, baby, te quiero, desde que te he conocido, yo vivo tan feliz Tú, tú, que me haces soñar Tú, que me haces soñar Y a las estrellas llegar Con solo pensarte, baby Tú, que me sueles llenar Eres mi aire vital Sin ti no respiro, baby Tú, que me haces soñar Tú no te imaginas La falta que me haces Cuando no te tengo cerca Me muero por llamarte Desde que te quiero, baby, te quiero Desde que te he conocido, yo vivo tan feliz Desde que te quiero, baby, te quiero Desde que te quiero, baby, te quiero Ay, nena, tú sabes cuánto te quiero